Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Nómada Digital Hoy quiero hablaros de algo que me ha gustado mucho Es la película Star Trek Star Trek, la última entrega Creo que para los que no somos fan de Star Trek Esta nueva saga de películas de Star Trek nos está gustando muchísimo Pero muchísimo No os preocupéis los que no hayáis visto la película Porque haré alerta spoiler en su momento Bien, las antiguas películas de Star Trek eran muy aburridas Eran un poco serie de televisión A mí no me gustaban nada No entiendo la pasión de los flipados de Big Bang Theory Con las pelis de Star Trek Sin embargo, estas están realmente bien hechas JJ Abrams ha sido capaz de crear historias Pero sobre todo cinematográficamente ha sido capaz De orquestar absolutamente todos los elementos de una película Y hacer que estén no solo equilibrados Sino que destaque cada uno de ellos sin solapar uno a otro Ahora os diré por qué Estamos ante una obra maestra Desde mi ignorante punto de vista Una obra maestra del montaje La nueva peli de Star Trek Ni le sobra ni le falta Es como esos atletas que Tienen un cuerpo perfecto Sin necesidad de Estar hipermusculados Ni estar tampoco flacos Sino que están bien equilibrados Los efectos especiales Tienen efectos especiales Pero sin pasarse Es decir, están presentes Están ilustrando la película Estás consciente Plenamente consciente De que estás en un futuro Donde la humanidad ha llegado a un grado de desarrollo increíble Pero no es el regodeo de ¡Eh, mirad! Un conversor antimateria No Es una cosa natural Es como hoy en día La tecnología No estamos usando teléfonos móviles En plan ¡Hola! Que parecemos un infocomercial Si nos los usamos con la naturalidad Que nos da usarlo todos los días Como el que usa el cepillo de dientes No está Haciendo ningún Despliegue raro Los diez primeros minutos De una película Yo creo que son claves En cualquier película Por ejemplo, en Superman Los quince primeros minutos En Krypton Son una apoteosis Hasta el punto que por cierto Me ha dicho mi amigo Longo Longo, un saludo tío Que por lo visto el Russell Crowe No descarta hacer una precuela Agarraros Porque se lo han currado tanto Que han hecho unos quince primeros minutos increíbles En el caso de Star Trek Hay unos diez primeros minutos Apoteósicos Al estilo Space Opera La nave Enterprise Forma parte de una flota Dedicada a la exploración espacial Ellos tienen una serie de normas Como son la de no intervenir Bueno pues La película empieza con una escena De acción límite Un volcán a punto de estallar Una persecución de alienígenas De otra cultura Que están persiguiendo a Kirk Y a otro más No me acuerdo quién era Y es muy gracioso Porque Han sido capaces De crear un planeta Con una selva roja Aquí Las plantas Por la clorofila Tienen un color verde La vegetación La vegetación En general Es verde Pero en este nuevo entorno En este planeta alienígena La vegetación Es roja Y crean en base a eso Un planeta Creíble Y completamente Diferente Sin que tenga Esa pintilla Avatar Tipo Recreación por ordenador No Parece que estamos hablando De un planeta Que existe De verdad Y es gracioso Porque nosotros Somos los extraterrestres Somos nosotros Los que tenemos que estar Discretamente presentes Pero sin que nos reconozcan Porque las normas son Que estos tíos tan atrasados No nos vean a nosotros Y de esa manera Interfiramos En su desarrollo como cultura Justo igual que ahora Los hombres de negro Están empeñados En las películas En que La población no sepa Que hay extraterrestres Presentes ¿No? En toda la literatura De ciencia ficción Y de ovnis Esa es la El axioma Que está presente Hay ovnis Pero están ocultos Y el axioma De la Enterprise Es No intervengáis En otras culturas Entonces Somos esa raza Benévola Que está presente Pero no puede intervenir Incluso si El planeta se destruye Tenemos que asistir Con tristeza Pero sin intervenir A la destrucción De ese planeta En esta segunda película Hay un elemento Que se abunda más Que es la amistad De Kirk Con Spock Y es muy divertido ¿No? Porque Kirk y Spock Son de esos amigos Que son polos Totalmente opuestos Decía C.S. Lewis El escritor De las crónicas De Narnia Y de muchos más libros Por los que fue más famoso En su momento Que hay dos tipos De mejores amigos Los amigos Que son almas gemelas Uno empieza Una frase Una frase Y el otro La termina Y luego los amigos Que son Completamente opuestos Leen el mismo libro Y sacan conclusiones Totalmente Extremas No coinciden Y Spock Y Kirk Son así Son esos buenos amigos Pero que uno Es apasionado Anarco Y el otro Es un fiel seguidor De las normas Emocionalmente Frío Pero Se va forjando Una gran 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 Amistad Por cierto Esto no es un spoiler Pero una metedura de pata De la primera película Se acentúa En esta segunda película Que es Que salga el Spock Del futuro El Leonard Nimoy No No pinta nada Sí, mira, qué guay Es un guiño A las películas anteriores Pero Parece que Que se han compadecido De él Y le han dado ganas De darle un papel Aunque sea Porque el hombre No se aburra En esta película Hay una cosa Que me gusta mucho Y es que La nave Enterprise Sale mucho más Hasta hace poco La nave Enterprise Que mira que fea La nave Enterprise Lo siento por los trekkies Pero la nave Enterprise Es fea Es un plato de postre Con mitad candelabra Para mí no me gusta nada Me parece poco práctica Además Parece que es fácil partirla Bueno, pues La nave Enterprise Aparece en detalle Aparece el núcleo De la nave Enterprise Ese misterioso Fuente de poder Inmenso Que le permite Hacer saltos Pues ahí está presente Y también Hay atisbos De versiones anteriores En la película Hacen referencia A épocas En las que no tenían Tecnologías Para dar esos saltos De luz También Se anticipa Una guerra Klingon Y eso es una cosa Que está ahí Como presente Se va a liar Se va a liar Se va a liar Bien gorda Los secundarios Los secundarios En esta película Tienen un papel increíble La verdad es que Muchas películas Tienen una gran falta De respeto Por los actores secundarios Son los pingaillos Graciosos Que terminan muriendo Aquí no Aquí los secundarios Son muy respetados Son graciosos Porque el personal técnico De la Enterprise Ese tío De los nervios Y atacados Pero luego Tienen Tienen papeles Es protagonista En lo que son Escenas de acción Es decir Los tíos Cuando hay que dar Un paso adelante De heroísmo Son capaces De jugársela Para Para dar la vida Por sus compañeros De tripulación El malo El malo Qué Gran malo Si me gustó Zot El malo de Superman Este malo Kang Es un malo Pero espectacular El actor Se llama Benedict Cumberbatch Este hombre Se ha hecho muy famoso Por la serie de Sherlock Donde hace un papelón Que te mueres ¿Qué se puede decir de él? Se puede decir dos cosas Que viene del teatro inglés Que es un actor De teatro Y que viene de la BBC Y con eso No hace falta decir Nada más Estos actores ingleses Que son actores Actores Que revientan Y machacan A todos O sea Para mí El Benedict Deja en ridículo A todos los demás Porque es un actor De verdad Las otras van de chulitos Pues por ejemplo El que hace de Kirk El Kirk Es un Chulo Peras Que no sé Su papel es bastante Plano No aporta nada Pero Kang Kang es la caña Kang es un super guerrero Modificado Y aunque tiene ese porte Delgado Que parece un bailarín Con esa cara extraña Que tiene Felina Gatuna Con esos ojos Tan Azules Tan claros Que no parecen naturales Y ese rostro tan Almendrado El tío es raro Es raro en sí No parece un Soldado mazacote En plan Soldado universal Van Damme Electroencefalograma Plano Y tetas duras Como piedras No, no, no El tío es flaco Es alto Y es una máquina Es despiadado Es malo Lo más peligroso de Kang No es que sea una máquina Dando leches O con una pistola en la mano Es que es Inmensamente inteligente Es una especie de Moriarty del crimen Pero más bien que del crimen Del arte de la guerra Es un rival Que un solo tío Pone en jaque Al planeta Tierra Esas escenas que se ven En el trailer De un Londres futuro Por cierto Guiño espectacular Al Benedict mismo Un Londres donde Si te fijas bien Se ven Algunos de los rascacielos De hoy en día De Londres La catedral de San Pablo Muy pequeñita Bueno, es Increíble Además un futuro Bastante más cercano Al nuestro No es un planeta Reconstruido desde cero No Hay elementos antiguos Y elementos nuevos Y bueno Este Kang Tiene una historia detrás Tiene Una motivación Muy poderosa detrás Y hasta cierto punto Uno puede Hasta simpatizar Con Kang Pero es peligroso Es peligroso Con los puños Pero es peligroso Hablar con él Es un tío capaz De convencerte De liarte Y de Reclutarte De lo listísimo Que es No es como Loki ¿No? Loki que dice Ah, no cuentes con él Que es muy mentiroso No, no, no Kang Es un tío que tiene aplomo Por cierto Me contaba mi mujer Que En el Royal National Theatre En Londres El Benedict Cumberbatch Ha protagonizado Una obra de teatro De Frankenstein Con otro tío Que ha sido La releche A nivel de interpretación Esta obra de Frankenstein Ha sido Una maravilla En la que el tío Llenaba el escenario No necesitaba nada más Ni decorados Ni nada La próxima vez que vaya a Londres Como esté Voy a verla Sí o sí En medio de Toda la movida de Kang Está el tema De la futura guerra Klingon Con voces Dentro de la flota estelar Que están diciendo Estamos tontos perdidos Más vale que nos preparemos Porque se va a liar Una superguerra Y esto me recuerda Un poquito a la segunda guerra mundial Estaban los pacifistas En Reino Unido Estaba El primer ministro Que negoció la paz Con Hitler Chamberlain El del paraguas Negociando la paz Con Hitler Y diciendo He hablado con Herr Hitler Y me ha parecido Un caballero Y él me ha dado Su palabra De que no va a agredir Al Reino Unido Ni sus intereses En la Commonwealth Y luego Zasca Y están los pacifistas Que son los guays Que son gente jolín Y los otros Los realistas Como Churchill Que ven la guerra Y que dicen Nada de paz Hacer cañones Como rosquillas Y esta es una sensación Que me queda en la película Porque aquí Los pacifistas Son los exploradores Son los guays Y tal Y los que parecen Unos terroristas Tanto Khan Como otros A mí me caen bien Me parecen Los realistas Y me da la sensación De que yo terminaría Apoyando a estos Aparentes terroristas Porque el enemigo Es temible ¿Cuáles son los fallos De la película? A mí el primer fallo Es Kirk A mí Kirk No me gusta Me gustan todos los demás Hasta la novia de Spock Que no la soporto Desde las crónicas De Riddick Pero Kirk Es el héroe Es un tío leal A su tripulación Pero es un niñato Es un tío Que se salta las reglas O sea Yo sigo sin entender Por qué a Kirk En la academia Le han dado el título De capitán Y le han puesto La Enterprise Vale que había Un tío que lo apoyaba Pero es un tío Que no cumple las reglas Ese tío No hubiera prosperado En ningún ejército Y menos En una fuerza de paz Entonces El Kirk No me cae bien Vale que sea el tío Un auténtico héroe Pero es vanidoso Chulesco Seguro de sí mismo No Luego Hay otra cosa Que no me termina de convencer Spock ¿Vale? Spock tiene una madre humana Por lo tanto Tiene ahí presente Como sus emociones Pero la educación de Spock Es vulcaniana Y en esta película No estoy haciendo spoiler De vez en cuando Aparece esa parte humana De Spock Que tío Que lo han entrenado Los vulcanianos Que el tío Se murieron sus padres Y se quedó ahí Y la novia ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Que se han muerto Tus padres? ¿Quieres llorar? No Necesito Comerme un bocadillo Salchichón ¿Sabes? Que Y por cosas Mucho menos importantes Que la muerte De sus padres Aquí el Spock Saca ese torrente De emociones humanas Hay escenas Emotivas En las que Spock Lo suyo hubiera sido Que hubiera estado Con cara de palo Diciendo ¿Y a mí qué más me da? Y no sé No me convence ¿No? Hay una cosa Que no me gusta Nada de la película O sea, mira Lo de Kirk Y lo de Spock No todo de Spock Porque el actor de Spock Yo creo que es muy bueno Y da el perfil Pero si tuviera que eliminar Una escenita Solo De la película Es un tiroteo Que hay en un planetoide Klingon Bueno, no quiero Spoiler, ¿no? Pero hay una escena De un tiroteo Una especie de Base de avanzada Klingon Que se supone En fin No digo más No digo más Lo estoy faciliando Bueno Hay un tiroteo Con los Klingon Que es Un puñetero desastre ¿Por qué? Pues porque parece Parece no Está rodado en un plató De televisión Parece un concurso Del viernes por la noche Parece una serie De televisión Con decorados cutres Tío, estamos hablando De un planeta Y habéis hecho Una película redonda Donde Los diez primeros minutos Habéis recreado Un ecosistema entero Con plantas Y animales Alienígenas Y ahora cogéis Esa especie de Plató de televisión Que parece que van A salir Desde las piedras De las piedras De atrás Va a salir un grupo De bailarines Con música Eso Sobra Pero a ver Sobra en una película Tan perfecta Como es Esta de Star Trek Sobra en una película Donde No hay ni un solo fallo Excepto Este Es Una Apoteosis De vergüenza Me dio vergüenza Ver Esa escena Y ahora sí Viene la parte De spoiler 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 He dicho spoiler Sí amigos Esto es un spoiler Un Es Leer Si no has visto la peli Lárgate Vete a la cama Ve con mamá Y con papá Cepíllate los dientes Y acuéstate Porque esto es para mayores Hay una película Que se llama K-19 De Widowmaker Donde sale Harrison Ford Es un submarino nuclear Ruso Que es una Es un puñetero desastre En la que El motor de fusión El reactor El reactor El reactor del submarino Falla Y falla la refrigeración Y tienen que refrigerarlo manualmente Y en la película Los marinos tienen que meterse En el reactor Refrigerarlo manualmente Y mueren Como chinches O sea Los tíos mueren De la radiactividad De la peor manera Porque además No tienen ni trajes Antirradiación No tienen nada Se meten ahí a pelo Bueno pues En la película Al final Kirk se mete en el reactor De la manabe Y mueren Y mueren Por causa De la radiactividad Por cierto Por causa De una radiactividad Silenciosa Él simplemente Se queda así como Cansado De Ay Me voy a morir Y el Spok No te mueren Amigo mío Tú eres vulcaniano Tú lo que eres Un pringado Hombre Tío Ni siquiera una pompa De radiactividad Ni siquiera Empiezas a vomitar Las mucosas Que es lo que te pasa Lo primero Lo que te afecta Es la radiactividad Entonces Esa escena Que está Bien emotiva Y además No es muy larga Cosa que agradezco Que no se pasen ahí Venga Espectador Tienes que llorar Esta escena Es para llorar Llora Llora No, no Esa escena está Bien comedida Pero Me recordaba Enormemente Al K-19 Que le llamaban La fábrica de viudas Porque murieron Marineros rusos A punta de pala En fin A lo mejor Es cosa mía Pero a mí Se me parece Sospechosamente Luego Al final Aparece Una nave Enterprise De batalla Que es una Super nave De la releche Con una tripulación Super reducida Una nave Negra Un poquito Más Molona Y tal Que puede ser Manejada Por una persona Y aparece El almirante El almirante Que maneja La nave Él solito Y yo lo que pienso Es que Vale El almirante Sabe Que vamos A la guerra Que la federación Tiene programas Ocultos De supersoldados De naves De batalla Y mi pregunta es ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo Que la federación Se prepare Para luchar Con unos tíos Que son La leche De peligrosos Y que además Odian a los humanos O sea Que antes de preguntar Hola ¿Sois amigos Enemigos? Se lian A repartir Tiros Y leches En plan salvaje Entonces Bueno No sé Me gusta La nave Enterprise Así oscura Y super chunga Pero Pero no entiendo Un poco Por qué El almirante Es malo ¿Por qué es malo? Bueno sí Porque está dispuesto A matar a gente Pero no me resulta creíble O sea Un tío que dice Que va a la guerra No se dedica Al terrorismo Se dedica Como Churchill A convencer A los demás Que viene una amenaza Bestial Bueno Una cosa Parece que he sido Muy crítico Pero no No he sido crítico Star Trek La segunda entrega De esta nueva generación Es una película Magnífica Es una película Que te mantiene En vilo Es una película Con una historia Chulísima Con unos efectos especiales Espectaculares Pero comedidos Y es una película Armónica No Hay como muchas películas Una super escena De acción Que no tiene sentido O sea Que ya es una cosa En plan Riete de Indiana Jones O unos efectos especiales Que son Para regodearte Son una especie De gorgoritos Del cantante principal No Aquí todo está En su justa medida La película termina Con que a Kirk Al que no soporto Por si no lo habíais sabido Le dan la nave Enterprise Y le dan una misión De cinco años Sin plano O sea Tú vete ahí Explorar Y mientras tanto Está la amenaza Klingon Ahí enfrente Con los tíos estos Malos malísimos Me da la sensación De que cuando estos Vuelvan de la misión De cinco años Ahora A lo mejor Nos meten una película Una tercera película Con las Space Opera Total Ya desmedido Con planetas Y aventuracas Y todo ahí Venga, venga Derroche de imaginación Y cuando vuelven Se encuentran Por aquello del viaje relativista Que por cierto Aquí lo del viaje relativista Esto lo hablo para los fans De la ciencia ficción Aquí el viaje relativista Se lo pasan por el forro O sea Las teorías De la relatividad De Einstein En Star Trek En fin ¿Para qué? No O sea Tú viajas No sé cuántos Mil años luz Pero El tiempo Es el mismo O sea Son cinco minutos Cinco minutos Para el destino Y para el origen Y para los que están Atravesando esa especie De túnel de luz Y tal Entonces A lo mejor Ahí se despierta la guerra Y alarga la guerra Y espero que haga muchas más películas Espero que el director Siga siendo el mismo Que todos los actores sigan igual Y espero que busquen malos Tan buenos como este Es que vale la pena Ver la película Nada más que por el El malo maloso este Bueno amigos Eso es todo Esto es Vidas en Red Yo soy Converso Mi página web es Vidasresenred.com Mi Twitter es ArrobaConverso72 Y podéis encontrarme En Vidasenred.com Para lo que queráis Consultas sentimentales Todo 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 A vuestra disposición Un saludo Y Hasta pronto